Hola, hola, buenos días, ¿cómo están todos? Deseo que se encuentren muy bien. Quiero que en este hermoso día me acompañen a mostrarles cómo han crecido algunas de mis suculentas. La verdad que no es un video planificado, no pensaba hacerles video hoy. Estamos a día sábado y posiblemente este video se lo suba el martes. Y bueno, quería compartirles lo que estoy haciendo aquí en el invernadero. Estaba aquí solita y dije yo, ¿por qué no grabarles algo? Y mostrarles cómo están creciendo las suculentas. Yo no sé si recuerdan lo chiquitita que era esta tira de corazones variegada. Y miren cómo ha crecido, miren cómo van sus hijitos. Ustedes saben que esta variegada es muy difícil que crezca. Es muy piqui, muy contumeriosa, pero está creciendo muy, muy linda. Y está en esta bella macetita de oveja. Mira qué linda se ve. Déjenme decirles que he estado trabajando mucho. Como algunos saben, tenemos una compañía de construcción y eso requiere bastante tiempo. Hay mucho trabajo, muchas ocupaciones. Y bueno, no siempre puedo estar con mis plantas acá en la Green House. Pero el otoño llegó y hay que darles mantenimiento a ellas. Hay que quitar hojas secas, hay que aplicarle alcohol si hay cochinilla. Hay que espolvarlas. Hay que ponerlas bonitas ya para tenerlas en el sitio donde van a pasar estos meses de frío. Que son bastantes meses. Ustedes lo saben. Miren qué linda está esta. En esa maceta de búho. Miren qué bella se ve. Ustedes saben que me encantan las macetas de animales. Yo amo los animales. Déjenme contarles que mis gallinas por allí andan felices y contentas. Muy hermosotas ellas. Miren esta suculenta que bonita está. Y va a haber que cortarle estas dos floraciones. Creo que por aquí te la tijera. Pues mis gallinas andan muy felices. Ahorita las saqué. Que yo aquí estoy. Entonces pude sacarlas a que anden ahí en la yarda. Buscando gusanitos. Se meten ellas aquí a mi miren house. A hacer desórdenes. A picarme las suculentas. Le vamos a poner un poquito de polvo enraizante. Y para que no vaya a ir a entrarle algo malo ahí donde causamos el corte. Donde hicimos el corte. También se le puede poner azufre o canela. Yo lo que tengo es el polvo enraizante. Entonces este utilizo. Este lo puedes encontrar en un hóndico. Es muy útil para que enraicen los cortes. También yo se lo pongo cuando corto algo para que no vaya a ir a entrar nada malo por ahí. Mira. Este lo vamos a plantar. Una masequita pequeña. Déjame mostrarte cómo está de bello este Ionium. Mira qué colores más lindos. Como sabes ellos han estado en reposo estos meses. Por ahí va un bebé. Han estado en reposo. Y ya llegó el tiempo que ellos despiertan y se ponen con esos colores lindos y se extienden. Porque cuando están en tiempo de reposo se pone la roseta muy juntita. Como he hecho una rosita junta, junta. Y ahorita ya abrió y ya tiene sus colores muy pronunciados. Ustedes saben que tengo varios Ionium de varios colores. Pero aquí a la mano solo este. Agarré ahorita. Este arbolito de jara tiene unos colores muy bellos. Mira cómo está. De lindo. Yo amo esta suculenta. Ustedes lo saben. Ella no soporta el frío. Ella tengo que llevarla para el porch de mi casa. Allá va a pasar el invierno. No puede quedarse aquí en la Greenhouse. Porque sería muerte segura. Así que ella va para allá dentro del corredor de mi casa. Allá la vamos a tener. La vamos a volver a traer en primavera. Si Dios quiere. Mira qué lindo está este calanchoe. Me encanta este tarrito. Este tarrito no tiene orificio. Por lo tanto yo tengo que tener cuidado con el riego. Ustedes saben que las suculentas son muy fáciles de podrirse. Si les echamos mucha agua. Entonces yo controlo el riego de ella. Aquí en la Greenhouse yo le he hecho poca agua. Y se ha mantenido linda con dos colores preciosos. Miren este tarrito. Ustedes saben que me encantan las macetas chiquitas. Aunque he tenido que agrupar muchas suculentas en una sola maceta. Varias suculentas en una sola maceta. Porque para cuidarlas ahora en el frío que se den calor una con otra. Mira esta que bella está. De unos colores muy lindos. Ya no cabe también. Mira está pegando aquí sus hojitas. Ya tiene que ser trasplantada. Tengo que buscar una maceta más grande. Esta sí tiene orificio de drenaje. Déjame mostrarte cómo está esta Crispy Beard. Mira qué preciosa. Mira cuánto ha crecido. Mira ya pasa de la maceta. Ella ya necesita también ser trasplantada. Mira tiene hojitas secas. Todo esto se le quita. Quítaselo a tu suculenta para que esto no te traiga plagas. Y te dure mucho mucho tiempo. Totalmente ya no cabe aquí. Mira ya traspasó. La maceta traspasó la... Perdón la suculenta traspasó la maceta. Así que... Tengo que trasplantarla pronto. Quitar hojas secas a mí me gusta. Me relaja. Me encanta estar con mis plantas. Las amo. Son una excelente terapia. Si no tienes, qué motivo a que compres. No le tengas miedo a las suculentas. El secreto de ellas está en darle buena luz y poco riego. No todas aman tanta agua. Son de una manera de que si vas a regar, riega con medida. Puedes regar un ejemplo... Por ejemplo, las mías yo las riego cada 12 días. Algunas de ellas. Otras quieren agua cada 6 días. Entonces tú las vas conociendo porque ellas se ponen blanditas sus hojitas. Entonces tú sentir blanditas sus hojitas significa que ellas ya quieren agua. Si vas a dar un riego, que sea un riego abundante y ya. Dejas pasar muchos días para volver a regar. No vas a estar regando constantemente porque la vas a podrir. Ese es el secreto de las suculentas. Darles su solecito y que sea un riego controlado. Ellas aguantan muchas sed. Son muy fuertes para soportar la sed, más no para la tanta agua. Para podrirse son súper fáciles. Mira. Una suculenta deshidratada podemos rescatarla. Pero una suculenta ya con pudrición es muy, muy difícil de rescatarla. Por lo general muere. Así que no la tengas miedo a las suculentas. Todo consiste en el riego y la cantidad de sol que le das. Las mías tienen sol de la mañana, por ejemplo, desde las ocho y media, nueve, hasta las doce. Después ya no. Ya no puede estar sea soleando porque se me quema. Debido a que ellas están dentro de un greenhouse. Si te gusta el video, pues comparte y da like. Deja tu comentario. Sígueme en mis redes. En TikTok y en Instagram. Me encuentras como Zulis Suculentas y más. Mira qué linda está esta también. Qué colores más bellos los que tiene. Y ya ocupa agua. Sus hojitas están blanditas. Mira cómo se hace de blandito una hojita cuando una suculenta quiere agua. Mira. Si estuviera llena de agua, ella no dejara que yo le hiciera así. Pero ese es el secreto. En sus hojas. Y si no sabes con las hojas, entonces le pones un palito. Un palito chino, por decirlo. Introduces así en la tierra, lo dejas ahí un ratito. Si sale mojado el palito, ella no ocupa agua. Si sale totalmente seco, ya necesita riego. Gracias.